Continuamos en Pool Económico, ahora cambiamos de tema, estamos hablando con Guillermo Pastores, CEO de Special Division Reinsurance Brokers. Un placer, Guillermo. Muchas gracias por invitarme. Lo conoces porque lo hemos convocado, siempre es nuestro asesor en tema de reaseguros, cada vez que hay algún desastre en el mercado lo convocamos para analizar con él el tema. Por eso tan seguido. No, son muchos. Bueno, te cuento un poco, te pongo en tema para saber de qué vamos a estar hablando. En las pólizas en dólares, en los seguros en dólares, sus criptas acá en la Argentina, en el mercado local, el asegurado, en general son grandes corporaciones, son empresas, también pueden ser pymes, pero no son individuos, no son pólizas individuales, quiero decir, se pagan en dólares al tipo de cambio oficial. Con esos pesos que cobra la compañía de seguros, van al Banco Central a pedir dólares al tipo de cambio oficial para poder pagar el reaseguro que contrataron en el exterior. Para eso, eso es lo que hacen las compañías. Así desde, para eso no, desde el noviembre, creo que ahora vos me corregís, Guillermo, desde noviembre del año pasado el Banco Central pide la CIRASE. CIRASE es una declaración jurada por pagos de servicios al exterior que pide la FIB para garantizar el cumplimiento de los deberes fiscales y la capacidad económica financiera de quien pretende hacer un giro al exterior por los servicios que le prestaron. Este es el contexto para que entiendas de qué estamos hablando. Es el giro al exterior para el pago de reaseguros. Según la información que tengo, Guillermo, no están habitando las CIRASES, por lo menos desde marzo de este año, y se vienen acumulando millones de dólares no aprobados para todas las empresas que quieren girar al exterior por pagos de servicios, pero también puntualmente para el sector asegurador. Y ahí te convoco para que cuentes un poco el escenario. El tema es sumamente complejo. Todo el reaseguro es un negocio internacional y la retrocesión también, me refiero a retrocesión, aquellos reaseguradores locales que a su vez nuevamente tienen que reasegurar. Todo es en una moneda, que no es pesos, porque el peso no es una moneda transable en el mundo, con lo cual todo es en dólares. A partir de noviembre, octubre del año pasado, ha habido un estrangulamiento muy importante en el pago de primas de reaseguro al exterior debido básicamente a que no hay divisas. Entonces empezó de a poco a... El Banco Central no tiene dólares, que eso lo sabemos. No tiene dólares, entonces a partir de eso las compañías de seguro no pueden acceder a los dólares y no pueden pagar. Hay dos tipos de negocios que conoces muy bien, que son los contratos y los facultativos. Los contratos son carteras, facultativos, riesgos individuales atípicos. En los contratos en líneas generales hay una extensión mayor y hay una espera mayor de los reaseguradores en el pago de los mismos. En el caso de los facultativos, que son negocios de envergadura, negocios atípicos, hay garantías de pago que se vencen. Cuando esas garantías de pago se vencen y no se consiguen extender, directamente te quedás sin cobertura. Hoy en día hay una gran cantidad de negocios de envergadura, los cuales prácticamente no tienen cobertura, salvo la del propio patrimonio de las compañías de seguro, que todos sabemos que en líneas generales es bastante exiguo debido a que en los balances tienen alocados en un alto porcentaje títulos que no reflejan toda la realidad y la liquidez que deberían para afrontar tantos siniestros importantes de la naturaleza como del hombre. Entonces hoy estamos en una situación muy complicada. A eso le tenemos que adicionar que no es la primera vez que sucede esto, que la Argentina tiene inconvenientes en el pago de reaseguro. Ya estuvimos en 2001, 2016, 2015, pero la diferencia es que el mundo está mucho peor. Antes podía esperar. A partir de la pandemia, la guerra, la crisis financiera en los Estados Unidos y todas las cosas que sabemos que han pasado, obviamente el mundo está mucho menos paciente para esperar un pago de reaseguro, con lo cual las coberturas se están cortando mucho más rápido que en otra época. Sí, es re complicado. Bueno, en lo que hace a los facultativos, conozco casos de grandes riesgos que me han comentado, que hasta el asegurado fue en forma directa al Banco Central para decir, necesito que le des a la compañía los dólares para que me pueda accionar, sino la póliza no me van a pagar el siniestro. En realidad no es tan así, porque en líneas generales las compañías de seguro no pueden ir al mercado a comprar dólares a un tipo de cambio MEP o de esas características, con lo cual eso estaría de alguna forma vedado. Lo que está pasando es que hay muchas compañías de seguro que hacen la utilización de los 15 días de cancelación, dado que no tienen reaseguro, y van al asegurado y le dicen, lo lamento, pero no voy a poder asegurarte porque no tengo la contrapartida de reaseguro como para darte la alternativa de cobertura. Eso es lo que está sucediendo y eso vulnera fuertemente la solvencia de la mayoría de las compañías de seguro en la República Argentina. Y los reaseguradores en este contexto no quieren nuevos negocios. Digamos, ¿dónde están parados? ¿Siguen renovando los contratos? ¿Siguen dando cobertura a riesgos facultativos? ¿No? Bueno, primero de julio es una de las fechas más importantes porque masivamente se renuevan los contratos en Argentina. Las compañías que tienen una tradición de muchos años con reaseguradores de alta historia, diríamos que se están renovando a otros precios quizá un poco más caros y han tenido mucho más paciencia. Las que van a tener problemas, las que están teniendo problemas para renovar son aquellas compañías pequeñas, definitivamente. En el caso de los facultativos, hemos podido extender algunas garantías de pago y otras directamente el mercado ha dicho que no y no tienen cobertura. Estamos viviendo un momento realmente complicado. Nuestra cobranza siempre hasta octubre, noviembre del año pasado dado que nuestra clientela es muy sana y muy buena, estaba en el 99%. Hoy en día estará en el 45%, 48%. Y eso no es debido a que las compañías no quieren pagar, es que no les habilitan la compra de divisas para poder girarlas al exterior. Hay algo de compensaciones con siniestros, con lo cual a partir, por ejemplo, de la helada temprana que hubo en la fina, que eso generó 300% de siniestralidad. Está hablando de riesgo de agrícola. La agrícola y la helada que hubo también en la gruesa, que es más que soja, generó más o menos un promedio de 120% de siniestralidad. Más las comisiones que pagan los reaseguradores en los negocios proporcionales hace que haya un ingreso de divisas lejos de una salida. Y con ese ingreso de divisas que se está produciendo por comisiones y siniestros, muchas veces se están compensando pagos de coberturas que tendrían que salir a bancar el mercado. Pero bueno, esperamos que esta situación se resuelva muy rápido. Sí, perspectivas muy rápido que tenemos que esperar a las elecciones. En el muy corto plazo no hay perspectivas. Con los siniestros se irá viendo con las negociaciones que está haciendo nuestro Ministro de Economía, tanto con el Fondo Monetario como con China, etc. Estamos viendo a ver qué oxígeno puede haber. Guillermo Pastor, es un placer que hayas estado en el programa analizando este temón. Esperemos que se solucione. Gracias. Esperamos que sí. Gracias por estar ahí. Te esperamos en el próximo programa. Chau.